¡Uy, uy, uy! Aquí desde Festival Hits, aplaudiéndote ese éxito del concierto El Sábado. ¡Felicidad! Gracias, gracias. De verdad que sí, todo un éxito el concierto. He agradecido con el público santiaguero, el dominicano en este caso, que me acompañó a dar este gran paso para lo que es mi carrera. Y, ¿qué te digo? Bien contento, loco, ya por hacer la segunda función. Oye, ¿y la opinión general fue que fue un gran espectáculo? ¿Te votaste? Así mismo, yo me paso chequeando mucho las redes sociales y las expectativas del público son todas positivas. Cada vez que entro a uno de los posts que hacen, veo, mira, es la duro, me gustó como lo hizo. Entonces, lo que se ve hasta el momento es todo positivo. ¡Qué bueno! Yo estoy feliz y disfrutándome tu éxito. ¿Podríamos decir que ha sido el mejor año o el gran año de Amenazes? ¿En 2019? Ha sido un año bueno porque yo considero que todavía faltan muchas cosas por hacer y nos seguimos preparando, ¿entiendes? Vienen muchas cosas grandes. No tan solo este año tiene cositas buenas, también el otro trae consigo alguna cosa. Viene una colaboración junto a un artista americano. No te puedo decir el nombre ni la fecha, pero el que viene ahí, viene ahí. Oye, si pasamos balance, premios Juventud, te llevaste tu primera estatuilla, de verdad que te felicitamos por eso. También colaboración con Don Omar, o sea, tiene el concierto que fue todo un éxito. ¿Qué más para el 2019? ¿20? 20, 20, 20. Todavía, mira, todavía no tengo lo que es mi álbum. Ya lo estoy elaborando, también le voy a dar treno a mi álbum. Le voy a dar la fecha a través de mis redes sociales, por Instagram, por ahí. Y como te dije, la colaboración con el americano, que me voy a reservar el nombre. Siento que va a ser un gran boom. Y sí, muchas cositas buenas, muchas cosas buenas que se van a ir informando y enterando a través de mis redes sociales. Estamos felices por ti. ¿Hace falta apoyo en el género urbano dominicano? ¿Tú has sentido esa falta de apoyo de tus colegas? No, de hecho yo comparto con la mayoría del género y tengo una amistad bien estrecha. Yo digo que no, todo va marchando bien, todo el mundo está trabajando para bien. Lo que se necesita es música, seguir trabajando. Y hay algo con Arcángel, ya vimos un preview. Sí, con Arcángel, yo creo que con Arcángel vamos a hacer un álbum. Sí. Pero, qué sé, son flow duros, que hay que mezclarlo. Hay una buena amistad entre ustedes. Sí, muy buena. Qué bueno. Sí, como también la tengo con Noriel, como también la tengo con Eladio. O sea, yo me llevo bien con la mayoría del género. De repente, Amenanzi, al recibir esta premiación, este premio, Premio Juventud, que fue un gran boom en tu carrera, y qué bueno. ¿Sientes tú, por ejemplo, que aquí no has recibido alguno que se te valoró más fuera de República Dominicana? Bueno, no sé, en verdad, porque yo participé en lo que fue los premios soberanos, a la vez de aquella. O sea, que todo bien. O sea, ellos me dieron mi oportunidad y también me la dieron los premios juventud. O sea, yo no veo nada malo, todo está bien, todo está marchando a la perfección. A la perfección. Te auguramos muchísimo éxito para este 2020, así que muchísimas gracias aquí en Festival Hits. Te veremos cantando. Claro, que sí viene una participación por ahí. Gracias. Y estamos activos de la Amenanzi, lo quiero mucho. Gracias, Amenanzi. Seguimos.